¡Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacroker! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Y aquí estamos en un nuevo vídeo donde repasaremos algunos cambios y novedades que han sido agregadas al nuevo ciclo del servidor de pruebas. Os recuerdo que en el canal tenéis ya los dos vídeos donde podemos ver a los dos nuevos campeones, Rakan y Sasha, además también de las cuatro skins. Comenzamos repasando la nueva skin para Guardianes de Visión, Conquistador, compartiendo temática con la skin de Karma y haciendo referencia al evento MSI 2017. Por ahora no sabemos cuál será su precio y si se podrá obtener de alguna manera especial. Acompañando al evento MSI también tenemos nuevos assets haciendo referencia a cajas de la artesanía Hextech, doy por hecho que pronto tendremos más información al respecto. En esta actualización han sido aplicados bastantes cambios al modo de juego Aram, así que vamos a repasarlos. Los Super Minions han recibido un aumento bastante significativo de su armadura y daño base. Se ha ajustado el oro que nos otorgan y ahora nos aplican un 20% de velocidad de movimiento fuera de combate a los campeones y súbditos cercanos. En cuanto a los súbditos cuerpo a cuerpo y a distancia se ha ajustado su escalado de vida y el oro que nos dan. El aura del abismo de los lamentos ahora nos otorga 3 de oro por cada súbdito que muera cerca de nosotros. Los objetos que otorgan oro cada X segundos han sido eliminados de la tienda. Las reliquias de sanación han sido reajustadas, escalando por nivel. Las oleadas de súbditos han sido ajustadas, ahora los esbirros aparecen 15 segundos antes, es decir a los 45 segundos de partida. La primera oleada estará acompañada del súbdito de asedio y ahora el súbdito de asedio aparecerá cada 2 oleadas en vez de cada 3. Las oleadas de súbditos aparecen cada 25 segundos en vez de 30. El contador de asistencias en muertes ha sido aumentado de 10 a 20 segundos y las asistencias en torretas de 10 a 30 segundos. Y bueno estos serían los cambios actuales, con esto veremos un juego mucho más rápido, de menor duración y en definitiva y desde mi punto de vista más entretenido. Veremos como avanzan los cambios pero recordad que todo esto puede ser revertido o incluso que nunca llegue a salir en el servidor oficial. Sea como sea os mantendré informados. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, ya sabéis que podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends, podéis seguirme en Twitter y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.